Hola Ileana, hoy es 24 de julio de 2020 y estamos entre Montreal y Bogotá con una entrevista Ileana Hernández, que es doctora en Artes y Ciencias del Arte, si está bien la traducción, con énfasis en Estética por la Universidad de la Sorbonne de París. Vos estás en la Universidad Javeriana trabajando y desarrollando nuevos programas, así que vamos a hablar un poco sobre esos temas y sobre el tipo de investigación y de las características de tu trabajo, que brevemente me gustaría nombrar aquí algo que encontré en tu currículum, que dice que desarrollas investigaciones en torno a las relaciones entre arte y arquitectura, electrónica, física cuántica y química, de procesos disipativos y nuevas tecnologías de la información, comunicación e imagen. Realidad virtual, televirtualidad, inteligencia computacional, redes de información. O sea, es un combo bastante complejo. Así que, por favor, Ileana, bienvenida y contanos un poco a qué te dedicas profesionalmente y por qué. Bien, muchas gracias, Ricardo. Espero que tengamos una conversación que pueda resultarte y para todos pueda ser interesante. Mi trabajo es en la Universidad Javeriana, en el Departamento de Estética y en el Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas y ahora creamos un nuevo programa de maestría que se denomina Paisajes Artificiales. Entonces, en este marco estamos trabajando ya desde hace, no sé, más de 20 años en un grupo de investigación que lidero que se denomina Estética, Tecnologías y Habitabilidad. Estamos trabajando alrededor de estos temas de la relación entre arte, ciencia y tecnología y en la dirección de una colección de libros titulada Estética Contemporánea. Allí en estos libros que tenemos ya para el momento 18 libros publicados, resultados de estas investigaciones. Estamos produciendo teoría al respecto de esa relación entre arte, ciencia y tecnología. Quería comentar un poco de los últimos libros y de los últimos proyectos. Uno que tiene que ver con ecopolítica de los paisajes artificiales, que es un poco estos estudios, esta forma en la cual pasamos de la política, que ha sido un elemento principalmente humano a la ecología. Y de la mano con algunos elementos de unas ciencias contemporáneas, que ya no se basan en la demostración, sino en la incertidumbre, empezamos a relacionar elementos también que han explorado algunos artistas electrónicos acerca de las posibilidades que abre, por ejemplo, la cuántica o que abre la biología evolutiva, donde empezamos a mirar entonces cómo se pueden abrir otras formas de comprender las relaciones entre los seres humanos y las otras especies, por ejemplo, en una mirada ecológica y política también. O también la relación entre los humanos y los seres maquínicos, o lo que también llamamos fuertemente esas especies maquínicas, que son sistemas vivos artificiales, son también sistemas vivos. Esa es una, digamos, de las apuestas que hemos tenido en ese proyecto, en ese libro. Y posteriormente, hace poco, unos tres, cuatro meses, terminamos otro que se llama estética poshumana de los paisajes artificiales. Entonces, allí el énfasis lo pusimos en explorar el concepto de lo poshumano, en el sentido de que ese permite una relación entre los humanos y las otras especies, sean maquínicas o sean orgánicas, y cómo eso arma un conglomerado de lo que se denomina posnaturalezas, posnaturalezas como este conjunto de sistemas artificiales y sistemas vivos naturales, que se interseca con los sistemas sociales. Esos han sido los últimos dos proyectos, que son dos libros, y actualmente estamos trabajando en un proyecto sobre crear una teoría estética de la vida artificial cuántica. O sea, estamos trabajando en la relación entre biología evolutiva y física cuántica, un poco... computación, que supone, digamos, de pasar la máquina de Turing, todo aquello que no puede ser computable, como por ejemplo, cómo funciona un sistema vivo, sea este natural o sea este artificial, y de cómo entonces a través de la hipercomputación, que quiere decir computación no lineal, algoritmos cuánticos, algoritmos no lineales, pudiéramos acercarnos un poco más a realmente cómo procesan información los sistemas vivos, con efectos, por supuesto, crear modelos y sistemas para resolución de problemas, prácticamente en todos los campos del conocimiento. Entonces, pues allí vamos en este momento, hemos trabajado bastante sobre el tema de vida artificial, en varios libros, uno de ellos justamente vida artificial, biopolítica, otro relacionado con los temas de las poéticas de la biología de lo posible, que es puramente vida artificial, y ahora queremos entonces fomentar un poco más o profundizar en esa unión con la cuántica, que es pues directamente la forma en la cual, de hecho, de alguna manera nace la pregunta ¿por qué es la vida? La pregunta ¿por qué es la vida? más que nacer en la biología, nació fue en la física cuántica, en Erwin Schoringer de 1940. Entonces, esta paradoja me parece o nos parece muy interesante y quisiéramos explorarla a fondo, en particular con un proyecto en el País Vasco, donde produjeron vida artificial cuántica en la nube, en asocio con IBM, y entonces empezaron a producir especies artificiales que metabolizan recursos, que tienen procesos de aprendizaje, de memoria, o sea, que hacen lo que hacen los sistemas vivos, pero de una manera, digamos, bastante precisa y poco determinada, o sea, ampliamente indeterminada, con procesamiento en paralelo. Entonces, que digamos, va un poco más allá de todo lo que ya hemos visto de vida artificial, incluso en el campo del arte, en trabajos como lo de Sommerer, como los de Tierra, de Tom Ray, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese es el camino que estamos teniendo. Y, bueno, yo no lo nombré antes, pero entre tu larga trayectoria y, digamos, tus estudios, vos sos arquitecta, ¿cierto? Sí. Porque, bueno, en parte de tu producción, de alguna manera lo nombraste, pero, digamos, tenés una producción importante, tendría que buscar acá los títulos específicos, el espacio arquitectónico y el cine, catalizadores urbanos, mundos virtuales habitados, la cuestión del espacio, la... sí, digamos, la arquitectura, obviamente, aparece como un factor muy importante. O sea, que cruzas arte, ciencia, tecnología, recién acabas de nombrar una cantidad de temas muy complejos relacionados con la vida, la vida artificial, pero todo eso a su vez... Bueno, nombraste la cuestión política y, a su vez, estás vinculando muchos de esos temas con la cuestión arquitectónica. ¿Podés explicar un poco cómo se cruza tu visión de lo que llamarías tu percepción, tu perspectiva sobre la arquitectura en relación con estos temas? Digamos que tengo dos enfoques al respecto. Uno de ellos es una crítica a la arquitectura como la conocemos. Y el otro, que se desprende de ese, es una ampliación de la arquitectura a cómo podría ser, ¿cierto? Esta historia arranca con la mirada sobre el tema del espacio-tiempo. En la arquitectura como la conocemos, o la arquitectura tradicional, el estudio ha estado centrado en el espacio. Y el tiempo ha sido considerado puramente un factor más, algo que es apenas una variable que escasamente modifica al espacio. Más o menos como que estaba considerado como que cuando tú recorres un espacio, hay un tiempo que se toma en cuenta, un tiempo de la experiencia. Muy la dimensión de Henri Barsson, por ejemplo. O la dimensión fenomenológica de Husserl, apenas eso. Otra manera clásica, como ha sido tomado el tiempo en el espacio de la arquitectura, había sido la dimensión histórica. Los edificios se envejecen, los edificios se vuelven permanentes porque se convierten en patrimonio, ese tipo de cosas, y recorres ciudades completamente museísticas en distintas partes del mundo. Resulta que al entrar en relación con las artes electrónicas, empezando por el video, ¿cierto? El videoarte o el trabajo con instalaciones electrónicas, ya hace pues más de 20 años, empieza uno a mirar cómo la dimensión del tiempo tiene una presencia mucho más fuerte. Realmente ahí estamos hablando de verdaderos espacios-tiempos. La palabra ya no se puede independizar. Es espacio-tiempo, es una sola palabra allí. Y empezamos a mirar entonces, por ejemplo, las videoinstalaciones de Dan Graham, ¿cierto? Las primeras especialmente que él realizó, cómo hay unos procesos de amplificación o de multiplicación de los espacios-tiempos. El uso del espejo, el uso de las replicaciones de la cámara, de los registros, empieza a amplificar por el tema de la cámara, por el tema de la tecnología, e incluso con el tema del espejo, amplificar esos espacios-tiempos, por lo menos en términos de las experiencias que se tienen frente a eso. La otra dimensión, digamos, la produce las instalaciones electrónicas. Las primeras instalaciones que vimos de los pioneros, por ejemplo, de Jeffrey Shaw, entre otros, empiezan a dimensionar desde hace también ya mucho tiempo, hablando de los pioneros, estamos en este momento, empiezan a dimensionar cómo el tiempo es algo que se puede, digamos, convertir en espacio, que se puede espacializar, porque estamos en una dimensión de lo virtual. Muchas veces interactuada con lo físico, cruzadas en procesos de realidad virtual combinada, pero directamente con la computación o con lo virtual, empezamos a poder recorrer tiempos, algo que, digamos, desde el punto de vista de la arquitectura tradicional, sería imposible. Habitar espacios que de pronto las paredes se transforman, se amplifican, se convierten en otra cosa, pero que realmente son experiencias de tiempo que estamos teniendo en lo virtual, que es altamente transformable en términos de espacio. Entonces, de ese espacio-tiempo que empieza a ampliarse a través de lo que tiene que ver con las artes electrónicas, empezamos a mirar, entonces, cómo podría ser la arquitectura, cómo podría ser incluso la arquitectura habitable, cómo podemos incluso transformar la arquitectura en la cual vivimos, de manera a producir también en ella espacios-tiempos que puedan ser menos fijos, como estas cuatro paredes en las cuales normalmente vivimos en las tres dimensiones. Y empezamos a mirar geometrías no euclidianas, geometrías que van más allá de tres dimensiones, todo el tema, por ejemplo, de la física cuántica, de las múltiples dimensiones, más de 26 dimensiones que se pueden explorar en la cuántica, o el tema de los espacios de Hilbert, ¿cierto? El matemático Hilbert fue de los primeros que dijo un momento, es que en matemática se puede trabajar más de dos espacios, más de dos factores, ¿cierto? No son situaciones binarias, ¿cierto? Y empieza entonces, por ejemplo, ahora hablando de la cuántica, una cosa que se llama el algoritmo de Q, que es un algoritmo que permite ser representado en un espacio-tiempo de Hilbert y entonces puede procesar en paralelo innumerables cantidades de espacios-tiempos. Entonces, imaginémonos que se puede crear una arquitectura donde su representación o sus validaciones fueran innumerables espacios-tiempos, ellos todos simultáneos. Entonces, imagínate que puedes estar en un espacio arquitectónico, que es como este, pero simultáneamente estar en otros, que es a lo que en algunos términos de física se llamaría universos paralelos, que se escucha mucho de eso en este momento, o que en cuántica se denomina estados de fases, o digamos superposición de estados. Es decir, que la materia puede estar en múltiples estados a la vez, sean ellas tanto quienes la habitan, nosotros, u otras especies, como los mismos espacios pueden tener distintos estados. En cuántica, directamente, hay toda esta dimensión de espacio-tiempo bastante construida y sólida, no son separables, porque implica decir que la materia, como la vemos estática, es solamente un asunto de percepción humana, y de otras especies también. Pero la materia en sí se mueve a grandes velocidades y está permanentemente cambiando, que es el tema de que algo puede ser una onda o una partícula a la vez, y eso es exactamente la materia. Y la materia está, o es de lo que están hechos, los espacios arquitectónicos, como quienes los habitan. Tú y yo estamos hechos de fotones, de neutrinos, de electrones, y esto en términos de vida artificial cuántica, volviendo al proyecto actual que estamos haciendo, pues es directamente eso. Es ver cómo los fotones, los neutrinos, los protones, son sistemas, son parte de los sistemas vivos, de hecho son sistemas vivos, pero que también son sistemas vivos artificiales. Y entonces tú puedes crear organismos que son a la vez los habitantes de un espacio-tiempo, arquitectónico, si se quiere, pero a la vez ese mismo espacio-tiempo está hecho de esos fotones y neutrinos que tienen comportamientos de sistemas vivos. Entonces, como ves, ahí hice un trayecto, obviamente muy, muy rápido, de más de 20 años, de un momento en el cual, pues, yo como arquitecta, que es mi primera formación de pregrado, de carrera, si se quiere así, empiezo a ampliar, bueno, olvidé mencionar el cine, que fue mi primera entrada, del cine, del video, de la instalación electrónica y siempre indagando por lo que es esa ampliación del espacio-tiempo y en relación también con lo que la ciencia en el campo de la física, en el campo de la biología, en el campo de las matemáticas, empieza o me está diciendo sobre lo que es el espacio-tiempo. En consecuencia, hay espacios-tiempos que son, digamos, materializables a escalas métricas humanas que podemos percibir de forma prácticamente inmediata, que es a la arquitectura a la que estamos acostumbrados, pero también hay espacios-tiempos que son más abstractos, se construyen con ecuaciones, los produce la matemática, los produce la computación, la hipercomputación, por ejemplo, el hipercubo, que es con el que estamos relativamente más o menos habituados en este momento. Entonces, hoy día se puede decir que me interesan mucho más los espacios-tiempos arquitectónicos, de lo virtual, de la matemática, de la ciencia, y algunas, digamos, interpretaciones o creaciones que hacen las artes electrónicas frente a eso. Mientras te iba escuchando, yo pensaba, si tal vez editáramos esto, que no es el caso, pero si editáramos tal vez hasta incluso dos minutos o más lo que ibas diciendo, difícilmente alguna persona se imaginaría que vos estás o venís del mundo de la mirada estética o de la relación con las artes electrónicas. Hablaste de muchísimos temas que parecen, hasta cierto punto, podrían parecer como muy lejanos. No estoy diciendo que lo estén, pero sí que podrían parecer, si extraemos algunas partes, que están como muy lejanos de las artes electrónicas. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es sobre tu visión. Generalmente, hago un paréntesis ahí. Por el tema, la cuestión estética. Vos estás en un departamento de estética, escribís mucho sobre el tema, hace muchos años, escribís en español sobre el tema, que no hay demasiada producción, como en otros idiomas. Me parece muy interesante tratar de pensar la estética de las artes electrónicas, en particular, vos no estás como artista, sino proponiendo, analizando teorías estéticas que están relacionadas con este mundo de la vinculación arte-ciencia-tecnología o llamémosla artes electrónicas. Entonces, si me gustaría que puedas dar una mirada, que puedas hacer una observación general de las artes electrónicas, si quisieras, tal vez, organizarlo como en tres etapas. Te voy a pedir algo difícil. ¿Cómo pensás las artes electrónicas? ¿Qué eran las artes electrónicas? ¿Qué son hoy las artes electrónicas? ¿Y qué pensás? No sé si qué serán, pero tal vez vos, desde tu perspectiva, desde tus estudios, ¿cómo te imaginás el mundo del arte electrónico? ¿Hacia dónde podría ir? ¿O hacia dónde desearías que vaya? Total, para desear, uno puede hacerlo. Bien, bueno, lo primero, sobre estética, digamos que produjimos varios libros en un momento dado inicial en el que cuestionamos varios elementos que inicialmente formaron la estética. Uno de ellos, a nivel filosófico, una estética, digamos, iniciada por Ron Gardner, la superpusimos también a un cuestionamiento sobre la estética que se produjo y que se reproduce continuamente a partir de Kant y de los neocantianos. También estuvimos revisando y no tanto cuestionando, pero sí afiliándonos a ciertas cosas y otras no, de lo producido por la estética denominada francesa en autores como Deleuze, Guattari, etcétera, etcétera. fueron tiempos importantes en el que, ah, bueno, por ejemplo, también revisamos mucho los temas de la estética que planteaba Nietzsche. Con ese, hicimos, con esos planteamientos, hicimos varias afiliaciones también como lugar de bisagra y llegamos un poco a una serie de conclusiones que expresamos como investigación en varios libros acerca de cómo la estética ha tenido distintos trayectos, muchos de ellos todavía la ubican en un lugar de canon, en un lugar de verdades inamovibles y en un lugar bastante todavía antropocéntrico, fuertemente humanística y eso es complicado, eso es complicado porque, de alguna manera, la estética, como muchos aspectos de la filosofía trascendental, o sea, todo lo que tiene que ver con Bershon, Husserf, básicamente hasta Heidegger, incluido Heidegger, es una estética que todavía refiere a unas visiones que son trascendentales ligadas a aspectos, digamos, que tienen que ver con las religiones y con temas judio-cristianos que, de alguna manera, todavía están en un estado medieval, ¿sí? Estamos, incluso antes del siglo XIX con esos temas de estética en la filosofía. Entonces, vimos que la estética necesariamente tenía que deslindarse de la filosofía, básicamente, seguir el trayecto que muchas de las ciencias contemporáneas han seguido, que es emanciparse de la filosofía. Prácticamente, podríamos decir que todas las disciplinas hasta los años 70, eso fue lo que hicieron, incluyendo la lógica, que después podamos hablar de eso. y además, después de los años 70 hasta la época presente, ya ni siquiera estaríamos hablando de la estética como una disciplina independizada de la filosofía, sino como un campo de frontera. Un campo de frontera, es decir, que ya no forma parte de los epistemes habituales, tradicionales del edificio de las universidades, vamos a decirlo así, es decir, que tiene un objeto de estudio preciso, unas metodologías únicas que se refuerza en lo que se sigue diciendo y reproduciendo en las comunidades habituales, en fin, sino que ella se reconstruye a partir de unos cruces con otros campos de frontera, como por ejemplo las artes electrónicas. Entonces, las artes electrónicas, ahí conecto con esta parte segunda que me preguntas, ¿qué serían? Las artes electrónicas son un campo de frontera, un campo de frontera como lo son también las ciencias de la complejidad, las ciencias de la vida, las ciencias de la tierra, hoy día las ciencias de la salud en un nuevo enfoque, etcétera, varios campos de las ciencias de la ingeniería podían pensarse también así, en la cual ya no hay objetos de estudio, objetos de conocimiento predefinidos de antemano, sino que más bien lo que hay son distintos focos o enfoques, vamos a decir así, de intereses y de preguntas que van surgiendo en unos puntos digamos de listones de intereses muy altos de conocimiento y que normalmente se llaman los nuevos problemas de investigación. Entonces, las artes electrónicas serían como campo de frontera también, como lo es la estética, aquella capaz de producir nuevos problemas de investigación, nuevos problemas de investigación que no son triviales, que son nuevos problemas complejos, que no tienen aún una respuesta, que no son estudiables desde una única disciplina, claramente, creo que las artes electrónicas no es un campo de las artes, claramente, es un campo que está cruzado por las artes, pero también por la ciencia, por la tecnología, dentro de la ciencia, las matemáticas, la física, la química, la biología, etcétera, pero en sus versiones contemporáneas, en fin, y que entonces en esos problemas de investigación y conecto con la tercera parte, que creo que es o que me gustaría que fuera, es que sean capaces permanentemente de crear, por un lado, trabajos artísticos que puedan potenciar la pregunta, la mirada por nuevos problemas de investigación. En ese sentido, una pregunta que siempre sale y que alguna vez hemos comentado o que en el Festival de la Imagen pasado surgió, es, ¿y cuál es la relación que tiene con la ciencia entonces, las artes electrónicas cuando ellas están interesadas en mirar la ciencia? Entonces, claramente no es una representación de la ciencia, no es una ilustración de la ciencia, sino es una mirada cruzada que permita en conjunto generar acaso un nuevo problema de investigación que no haya sido pensado antes. Entonces, ahí entran elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la lógica, que la mencioné hace un momento, con qué lógicas podríamos emplear para generar eso. Entonces, nos surge algo que se llama las lógicas no clásicas, que son lógicas de investigación en la cual ya no estamos trabajando con las lógicas binarias de la primera computación inicial, sino estamos trabajando con lógicas que no son binarias, que trabajan más de dos factores. Por ejemplo, la de los qubits en la cuántica, por ejemplo, la lógica difusa que también trabaja con otra forma de qubits, lógica paraconsistente, lógica cuántica, lógica relevante, en fin, todo un conjunto de lógicas que nos permiten aproximarnos matemática, computacional y también de forma argumental o argumentalmente con lo que sería cómo formular un problema de investigación que, digamos, sea novedoso para el mismo campo que es las artes electrónicas o que también produzca resultados en el otro campo, el campo de la estética o en el campo de la misma física o la misma biología. En las artes electrónicas tenemos ejemplos creo que ya muy interesantes al respecto que hemos comentado, por ejemplo, los trabajos de Katzi Sur, Oron Katzi y Onatsur, me refiero, los trabajos del mismo Eduardo Kak, los trabajos de Sommerer y Niño No, etcétera, distintos trabajos y quizás no todos los trabajos en los cuales a mí me interesa indagar de qué manera estos artistas se están proponiendo, están aventurándose en otra forma de enfrentar distintos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la vida, por ejemplo, con la resolución de problemas inspirada en computación, en cómo funciona la vida o por ejemplo inspirados en algo que ya no trabajo mucho pero que sí en un tiempo lo trabajé bastante, cómo se transforma la imagen, qué diferencias hay en los tipos de imagen que han venido ocurriendo entre el cine, el video, la instalación electrónica, ahora me interesa mucho la imagen bioinmersiva o la imagen que cada vez se vuelve más viva, metafórica o literalmente por los temas de la vida artificial, por eso una de mis primeras publicaciones que tenía muchos resultados de mi tesis doctoral que realicé en París ya hace más de 20 años se llamó mundos virtuales habitados y en el 2016 publicó mundos bioinmersivos entonces de alguna manera es el trayecto que va de los mundos virtuales habitados en el cine, el video y la instalación electrónica esto fue publicado en el 2002 al trayecto que va en este momento con los mundos bioinmersivos como es el lugar de la inmersión que está cruzado con el tema de la vida artificial ¿sí? es básicamente cruzar el tema por un lado de la física cuántica de la física de disipativos que habla del espacio-tiempo muy relacionado con lo virtual al espacio-tiempo que se produce o que emerge en la biología evolutiva que en computación es claramente la vida artificial Aparecen muchos temas y se disparan muchas preguntas pero una o dos cosas más para ir cerrando una de las cosas que surgen de lo que vas nombrando a partir de tu visión y tu definición de las artes electrónicas y a su vez por estar en una universidad donde vas investigando y también uno está formando nuevas generaciones y las personas interesadas en determinados campos de conocimiento aparece por un lado digamos lo que es la educación en torno a las artes electrónicas y vos tenés un libro creo que ya de hace unos cuantos años me parece aquí está retos de las nuevas tecnologías en educación entonces yo lo voy a traer a la actualidad ese libro creo que tiene casi 20 años ¿no es cierto? más o menos sí entonces vamos a vamos a trasladar el título al 2020 y lo cambiaría un poco seguramente te voy a cambiar bastante porque mi pregunta tendría que ver con tu perspectiva sobre la educación y las artes electrónicas es decir sobre lo que vos entendés que ¿cómo sería un programa de artes electrónicas? ¿qué es lo que hay que enseñar? si es que debe existir un programa de artes electrónicas digamos ¿qué es lo que un estudiante debería recibir? ¿qué debería hacer? bien yo te lo transformo a paisajes artificiales o sea que es la maestría que hemos propuesto y que estamos abriendo en este momento es decir claro el tema de las artes electrónicas y el campo de frontera como lo decía hace un momento creo que existe continúa pero digamos para el efecto de lo que estamos haciendo y de relaciones además que tienen con otros campos muy cruzados del departamento de estética y de la universidad javiriana pues lo hemos denominado paisajes artificiales poco porque la denominación de paisaje en el campo de los datos y la computación es bastante interesante muy muy amplia y otro porque queríamos llegar y creo que casi que todas las maestrías los doctorados las formaciones en educación deberían ser todas inter y transdisciplinares yo ya no consigo prácticamente el espacio de una sola disciplina ni que se enseñe ni que se investigue sobre eso creo que eso ya pasó a la historia tuvo muchos efectos importantes es un acervo sin duda importante que nos precede pero digamos que en términos del presente ya no la considero en ese sentido entonces también queríamos que o creo yo que estudiantes de distintos campos casi que de cualquier campo deberían poder estudiar en cualquier programa ¿sí? para el caso de la maestría en paisajes artificiales está abierta a todos los a todas las formaciones ¿qué creo que debería mirar? creo que lo artificial y ahí voy por la parte del apellido paisajes artificiales creo que debería centrarse hoy día y así lo hacemos en lo artificial incluso más allá de lo virtual o de lo electrónico creo que lo virtual electrónico forman parte de lo artificial pero no lo igualan ni lo definen ni tampoco lo sobrepasan en cambio lo artificial me parece el campo más amplio posible que tenemos a disposición en este momento para mirar las relaciones entre lo que serían los conjuntos de ecosistemas y de sistemas vivos vivos incluye tanto lo maquínico como lo humano como lo social como lo virtual justamente y evidentemente lo natural por vías de la ecología cómo se entrelazan todos esos distintos sistemas y el concepto de sistema aquí es muy importante está basado en la idea de sistemas complejos cómo se entrelazan de forma compleja y producen una complejidad creciente un proceso de hipercreatividad creciente que es como yo lo llamo en el libro de mundos inmersivos cómo se entrelazan y entonces conforman otra otra forma de vivir otra manera de habitar el mundo en estética lo llamamos otras visibilidades del mundo otra forma de resolver problemas entonces va de entrada la idea de que primero en la educación pienso yo que el mejor alcance que uno puede intentar lograr es generar innovaciones conceptuales es decir creo que la educación ya no enseña o debería enseñar digamos conocimientos investigaciones ya producidas sino que teniendo eso en cuenta debería enseñar a producir innovaciones conceptuales lo cual se hace a través de procesos de descubrimiento innovaciones radicales innovaciones que puedan ser capaces de tener otras visibilidades del mundo que definan nuevos problemas de investigación eso por un lado en cuanto a la educación básicamente estamos diciendo enseñar a imaginar si es que eso pueda ser enseñable eso podría ser todo un tema para conversar y por el otro lado de las artes electrónicas que para nuestro caso son los paisajes artificiales entonces pienso que el estudiante debe tener unos elementos muy importantes de computación pero computación no como herramienta y no solamente también por supuesto sino una computación como una forma de pensar apoyada en distintas formas de lógicas no clásicas una computación que le enseñe a darse cuenta que la computación es el resultado del cruce constante entre distintas formas de matemáticas no lineales distintas formas de ciencia y distintas formas de tecnología unido por supuesto todo eso con la sociedad evidentemente y eso por un lado digamos unas formas de computación importantes por otra unas formas vamos a llamar así argumentales y experienciales que tienen que ver con la estética pero es una estética que estaría separada de las formas habituales como hemos concebido la experiencia vamos a decir rápidamente del tipo de experiencia kantiana que es a la cual normalmente nos referimos con la idea de la que y el ahora de la experiencia que tiene que vivirse eso está demasiado relacionado con una visión antropocéntrica aquí estaríamos hablando de una estética de una producción de una teoría constante estética que pueda repensar y casi que ese es un esfuerzo digamos que empieza en negativo pero que se produce en positivo que pueda repensar entonces cómo podemos relacionarnos sensorial experiencialmente con otros y producir interconexiones esos otros son los robots son los seres maquínicos esos otros son las otras especies ahora estoy muy interesada y en esta maestría lo vamos a estar trabajando en el microbioma ¿cierto? en el microbioma el microbioma ya sabemos como casi todo hay microbioma natural y microbioma artificial claramente virus creados en laboratorio y virus ahora como el COVID-19 me interesa mucho en este momento trabajar con el proyecto Viroma el proyecto que forma parte del proyecto Bioma que inició CraigVenter en el 2012 que ya identificó el bacterioma proyecto que duró 10 años participaron más de 100 universidades y que identificaron como al ser humano lo conforman alrededor del 90% bacterias es decir somos un conjunto de bacterias como lo habían dicho ya Margulis y Sagan del 10% restante de los humanos una buena parte serán virus y ese es el proyecto Viroma que empezó hace un par de años y acabará en unos 8 años aproximadamente con lo cual así como ocurrió con el bacterioma una de las conclusiones importantes va a ser cómo nos relacionamos con los virus y otra va a ser quizás darnos cuenta que los virus también son sistemas vivos que hoy día está en debate algunos dicen que están vivos otros dicen que no están vivos porque son dependientes de los otros sistemas vivos como nosotros se alojan parasitariamente en un huésped entonces es muy interesante ahora por el tema del COVID-19 y de la crisis que eso ha ocasionado porque entonces estoy trabajando en cómo sería esa negociación esa relación de interconexión que podríamos tener con los virus no en términos de intentar controlarlos atacarlos o desaparecerlos como intentamos hacer con las bacterias cuando produjimos los antibióticos y que ya claramente la próxima catástrofe va a ser que no funciona que ya sabemos que muchos no funcionan y que de entrada digamos esa es una de las premisas que se está trabajando y aquí mucho tiene que hacer el trabajo con lo computacional y el trabajo con las artes electrónicas y es poder pensar unas interfaces que sean capaces de establecer quizás a través de webware formas de negociación entre los humanos y los virus que nos permiten permanecer vivos y a los virus que obviamente son una expresión muy clara de la naturaleza y que además es enorme es decir el microbioma ocupa de nuevo más del 90% del planeta entonces no podemos seguir como con los ojos cerrados al microbioma incluso hoy día me interesa más el microbioma que las otras especies macro por ejemplo los mamíferos o por ejemplo los chimpancés que fueron también o son un horizonte muy interesante de relación de los humanos con otras especies que son demasiado cercanas a nosotros bueno ahí hay elementos muy muy largos muy interesantes pero creo que hay trabajos en el campo de las artes electrónicas por ejemplo los trabajos de Juan M. Castro me interesan mucho ese artista colombiano que en Japón en un momento ya está en otras partes estuvo investigando que cómo se produce digamos esa esa sobrevivencia de los virus frente a elementos como los detergentes como lo que nosotros normalmente usamos y que hoy estamos usando contra el COVID-19 que es aplique ese jabón aplique ese alcohol y no sé qué resulta que los virus y algunas otras digamos especies del microbioma son capaces de sobrevivir a eso ¿por qué? ellos los virus como se encuentran en un plano intermedio entre lo que solemos llamar vivo y no vivo empiezan a desarrollar una especie de protovida ¿sí? a partir de lípidos ¿cierto? y pueden permanecer vivos tienen unas obras además bellísimas visualmente computacionalmente hablando que me han inspirado mucho para el trabajo y estoy escribiendo también sobre la obra de Juan Manuel Castro acerca de y de hecho sabemos que el COVID-19 es un lípido si uno lo tocara se sentiría como una grasa y por eso al echarte jabón de alguna manera eso se disuelve parcialmente entonces me interesa mucho mirar esos momentos de protovida que serán acaso las luces para poder entender cómo los virus son otra forma distinta a la vida como la conocemos pero que también es vida y empieza a emplearse el concepto de lo vivo y las artes electrónicas cada vez más están contribuyendo a transformar las definiciones de lo que sea lo vivo por ejemplo en el campo de la biología fantástico o sea creo que hay mucho mucho material para pensar para para procesar para reflexionar con todo lo que nos has dicho ha parecido excelente y seguramente habrá alguna segunda entrevista en algún momento muy lejano porque creo que hay muchos temas que son realmente muy interesantes pasaste por muchísimos temas que incluso cuando pasaste rápidamente por lo de la transdisciplina y la educación y cómo tiene que ser la educación hoy frente que es un tema largo y complejo frente a las instituciones que contienen a las estructuras que contienen la forma que nosotros que trabajamos frente a los estudiantes y con los estudiantes que tal vez vemos una forma de trabajar o pensamos como uno quisiera trabajar hoy en día pero ciertas estructuras que nos contienen funcionan de otra manera con una forma que es como dijiste vos voy a tomar algo que dijiste antes casi medieval pero bueno eso quedará para otra para otra charla te agradezco muchísimo y bueno seguiremos pronto bueno a ti muchas gracias Ricardo muy interesante cuando quieras continuamos dialogando conmigo 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 Gracias.